Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esperamos que esto que estamos haciendo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios, y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esperamos que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu mente, bendiga tu corazón, y que este material te sirva para la proclamación del Evangelio en donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, con tus familiares, a quien quiera que Dios te ponga ahí cerca de ti, háblale del Señor Jesucristo, porque necesita el mundo hoy en día escuchar de Cristo Jesús, necesita escuchar de una esperanza, de una salvación que Dios ofrece. El mundo hoy en día está perdido, necesita a Dios. Y quiero hablarte en esta hora, bajo el tema, el poder del Evangelio, tomando como base bíblica, Romano, capítulo 1, verso 16, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, tanto al judío como al griego, para los jóvenes, para todo ser humano, es la buena nueva de salvación. Entonces el Evangelio es un medio que Dios usa para cambiarnos, para transformarnos, para renovarnos, y Dios quiere hacer un cambio en tu vida, quiere hacer un cambio en tu corazón, quiere hacer un cambio en tu familia, en tu hogar, en todos aquellos amigos, amigas que te rodean, Dios quiere darte la palabra a ti, para que impartas este Evangelio con poder, con unción, con autoridad. Amén. Entonces quiero decirte primeramente, en medio de un mundo que está cambiando constantemente, necesitamos como hermanos en Cristo, levantarnos y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que puede cambiar y transformar vidas, como un día el Señor lo hizo con nosotros, gracias a que Dios usó a alguien que tuvo el valor para levantarse y decirnos esta palabra, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y esas palabras surtieron efecto en nuestros corazones. Así que el Evangelio son buenas nuevas, el Evangelio son buenas noticias, y estas buenas nuevas, y estas buenas noticias, las tenemos nosotros a través de Cristo Jesús, que cada día nos habla a través de su palabra. Todos nosotros necesitamos escuchar estas buenas noticias, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, no importa su rango, no importa su cultura, no importa su color, necesita saber que hay un Dios que le ama, que hay un Cristo que murió por él en la cruz del Calvario, y que lo está esperando con los brazos abiertos, diciéndole, hijo, ven, yo te amo, yo pagué el precio de tus pecados, yo pagué el precio de tus culpas, yo pagué el precio para tu sanidad, yo pagué el precio para darte una esperanza verdadera, yo pagué el precio para darte vida eterna. No sigas andando en tinieblas, no sigas andando en el pecado, Jesús dijo, yo soy la luz verdadera, el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá vida eterna. Mucha gente, pocos quieren venir a la luz de Cristo, prefieren andar en tinieblas, pero yo te invito a ti, amigo, amiga, o hermano, hermana, no sigas pagando en tinieblas, ven a Cristo Jesús, el que anda en tinieblas, ¿cómo sabemos que anda en tinieblas? Porque al que anda en tinieblas, vive en el pecado, vive en muerte espiritual, separado de Dios, vive sin Cristo, vive en dolor, vive en la miseria, en la tragedia, vive en cualquier religión, yendo de un lado a otro, estando en una iglesia, estando a otro, y no encuentra paz, porque la paz verdadera, únicamente la tenemos a través de Cristo, y Cristo quiere ofrecerte esa paz verdadera, a través del poder del Evangelio. Quiero que sepas algo, amigo, amiga, hermano, hermana, el Evangelio, es poder de Dios, que cambia, que transforma las vidas, y Dios quiere hacer eso en tu vida. Si tú no has permitido, si tú no le has dado lugar al Señor, a que haga ese cambio, yo te invito hoy, dile al Señor, Señor, yo quiero ser, un portador de tu palabra, yo quiero que ese Evangelio, que muchas veces me han predicado, me han dicho, yo quiero experimentar, ese poder que cambie, que transforme mi vida, que me dé la paz, que me dé la fe, que me dé la esperanza, que me dé el amor que necesito, solamente Jesús puede darnos, eso que nosotros necesitamos, el mundo te puede dar paz, pero esa paz es momentánea, esa paz es pasajera, esa paz es temporal, esa paz amigo, esa paz amiga, esa paz hermana, solamente la tienes, cuando todas las cosas están bien, cuando hay dinero, cuando hay finanzas, cuando hay ropa, cuando hay calzado, cuando hay comida, cuando hay para ir a fiestas, para ir a divertirse, entonces, es una paz momentánea, en la que tú te sientes bien, pero cuando todo eso acaba, cuando se te acaba la riqueza, cuando se te acaba el dinero, cuando se te acaba la salud, cuando te dejan los familiares, los amigos, el matrimonio, es atacado, no importa cuál sea tu situación, en ese tiempo, la paz se aleja, y entonces llega la tristeza, llega el dolor, llega la agonía, pero, no te preocupes, hay buenas noticias para ti, la paz de Cristo, la paz que Cristo te ofrece, es verdadera, porque cuando está Cristo en nuestra vida, que ha sido impartido, por el poder del evangelio, y la hemos recibido, con todo nuestro corazón, Cristo Jesús nos da paz, escúchalo, nos da paz, en medio de la tormenta, nos da paz, en medio del dolor, nos da paz, en medio de la enfermedad, nos da paz, en medio de la crisis, nos da paz, aún en medio del mundo, en que estamos viviendo, que nos rodea, tenemos paz con Dios, porque eso, únicamente, se puede lograr, por el amor, que Dios nos tiene en nosotros, la Biblia dice, que Dios es amor, Dios te ama, y Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere darte la esperanza, de la vida eterna, si tú le aceptas, si tú le recibes, si tú abres tu corazón a Él, Él puede hacer la obra en ti, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero aborrece el pecado, no importa cuál sea tu situación, acércate al Señor hoy, dile Señor, yo te necesito, yo necesito que tú vengas a mi vida, vengas a mi corazón, yo creo en ti, yo quiero que me ayudes a tener paz, en medio de toda esta situación, en que me ha tocado vivir, tal vez he vivido alejado de ti, tal vez he hecho las cosas a mi manera, tal vez ando caminando en tinieblas, sin darme cuenta, pero gracias Señor, en esta hora, porque sé que a través de Cristo, puedo tener una esperanza, de cambiar mi vida, de cambiar mi futuro, de cambiar mi hogar, de cambiar toda mi situación, todo lo que me rodea, Jesucristo te ama, el Evangelio es poder, y Dios a través del Evangelio, quiere transformar tu vida, hable de tu corazón al Señor Jesús, y dile Señor Jesús, aquí estoy, haz conmigo, lo que tengas que hacer, aquí estoy, te entrego mi familia, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis finanzas, te entrego todo Señor, y quiero quedar rendido a ti, para que tú hagas, lo que tengas que hacer Señor, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacerlas a tu manera, quiero hacerlas como tú quieres, Señor, perdóname, y ayúdame, a proclamar el Evangelio también, que cambia, que transforma, y que renueva, Dios te bendiga, te dejo con este mensaje, espero que sea de grande bendición, para tu vida, Cristo te ama, no lo olvides, Cristo te ama, Toda la luz que...